o por cualquier otro modelo de la 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 poder permitirnos ajá, ajá muchos de los modelos que hay hoy en día en el mercado optan por tener una suave caída del techo y una carrocería coupe para aumentar su atractivo y ese es el recurso del que ha echado mano este Audi A5 Sportback un coche que es objetivamente muy bonito pero que además cuenta con una serie de cualidades también muy interesantes como por ejemplo la etiqueta eco un consumo de combustible ridículo mucha comodidad y un comportamiento dinamico que te cuento en este vídeo ¿Quieres saber cómo es? Pues quédate ¡Quédate! Que te lo cuento Pero lo primero que quiero hacer es darles las gracias a Centrovagen concesionario oficial de Audi en la provincia de Badajoz y quien nos ha cedido esta unidad de pruebas para poder hacer el vídeo además ahora mismo he de comunicarte a ti que si quieres conseguir el mejor precio no solo por este Audi A5 Sportback sino por cualquier otro modelo de la gama de Audi puedes hacerlo pinchando aquí arriba Por medidas este Audi A5 Sportback se parece bastante a una berlina tradicional pero con el consabido rollo coupe que tiene gracias a la caída del techo y es que mide 4,78 metros de longitud por 1,84 de anchura y es muy bajito ya que solo llega hasta el 1,40 además su distancia entre ejes es de 2,82 metros y tiene un detalle muy diferencial que me encanta como es las puertas sin marco El Audi A5 Sportback se reconoce como un Audi desde el primer momento en el que le ves tiene un morro muy largo con unas líneas de tensión muy marcadas que recorren longitudinalmente el capó y las cuales ayudan a cincelar su aspecto tanto los pilotos delanteros como la firma luminosa LED son inconfundibles y lo mismo le pasa a una zaga que tiene su suave caída del techo su recurso de diseño más característico es una berlina coupe con este paquete S-Line los paragolpes están también muy definidos con multitud de nervios que hacen que se vea musculoso y a la vez deportivo unos nervios que también aparecen en el lateral para archivarnos donde está su cintura y como cambia al llegar a los pasos de rueda traseros en un detalle sutil pero diferenciador en esta unidad las llantas son de 19 pulgadas y desde mi punto de vista tienen el diseño más bonito que puedes equipar en un Audi porque son llamativas sin llegar a caer en lo gordo sencillamente perfectas los tiradores de las puertas son de los de toda la vida que yo los prefiero antes que los enrasados ¿y los escapes? pues están a la vista las molduras cromadas ya que en la parte izquierda es donde se sitúan las dos colas de verdad y están un poco escondidas en el habitáculo del Audi A5 Sportback se siente ese saborcillo premium que dices joder es que es un coche de lujo está realmente bien hecho empezando por los asientos que son los del acabado S-Line y que disponen de inserciones de cuero en la parte lateral y que están fabricados en tela en la parte central pero que sobre todo tienen una muy buena dualidad en cuanto al confort y la deportividad ya que son unos asientos de los que no te cansan tienen una muy buena sujeción lumbar pero también esa sujeción se aprecia tanto en las piernas como en el torso de forma que no te mueves ni te balanceas en ellos muy bien en ese sentido el volante está forrado en cuero cuero micro perforado en las partes laterales y es completamente redondo algo que a mí me gusta mucho más que si estuviera achatado por la parte inferior en donde también me encuentro una moldura de símil de aluminio que le queda desde mi punto de vista genial hay botones físicos y levas tras él unas levas que son pequeñitas pero no solo son tanto como por ejemplo por decir alguien del grupo los Volkswagen que me parecen menos intuitivas y ergonómicas la instrumentación está reflejada en una pantalla de 12,3 pulgadas es completamente digital y si bien es cierto que no dispone de muchas configuraciones ya que hay dos tipos de visualización con las esferas en grande y con las esferas en pequeñito sí que creo que es diferencial en el sentido de que tiene unos gráficos excelentes y que refleja toda la información de una manera muy sencilla e intuitiva y en el primer golpe de vista puedes ver lo que quieras kilómetros, autonomía, el consumo lo que te apetezca pasando a la consola central está la pantalla multimedia que en este caso tiene 10,1 pulgadas y me parece que es muy buena muy buena en el sentido de que el software y el sistema de infoentretenimiento es diferente al del resto de marcas del grupo y se diferencia de Volkswagen, Skoda y Seat y Cupra en este sentido además tiene un manejo súper rápido súper intuitivo los gráficos son igual de buenos que en la instrumentación e igualmente es intuitivo es fácil de manejar y tiene conectividad total que ocurre que para mi gusto sobresale demasiado de la consola central y del salpicadero pero bueno tiene una buena visualización y se sitúa alta debajo están las toberas las salidas de climatización y justo en la parte inferior los controles de la propia climatización que son físicos me gusta un montón porque esto hace que te distraigas menos a la hora de conducir y tiene ruletas para subir y bajar la temperatura y botones en disposición de tipo piano para apagarlo, encenderlo o subir la intensidad del ventilador y además también tiene aquí una pequeña pantallita donde te lo indica todo justo debajo hay otros controles que se encargan por ejemplo de los modos de conducción o de encender y apagar el start stop el sistema de control de tracción en fin utilidades ¿qué ocurre? que también tiene botones físicos para el sistema de audio ¿dónde están? aquí al lado del pomo del cambio de marcha que más que un pomo es una especie de agarradera me parece súper ergonómica para agarrar bueno es rara es como cuadradota ahora la verás en el vídeo y ya digo aquí tiene una ruleta donde puedes pasar de canción encender y apagar el sistema de audio bien por esa parte por cierto el sistema de audio es el de serie pero suena fenomenal me ha gustado muchísimo ¿qué más? ajustes unos ajustes súper buenos no me parece no hay nada nada absolutamente nada que cruja o se mueva o dé sensación de que con el paso del tiempo no va a ser igual de sólido y en cuanto a materiales me gustan prácticamente todos y digo prácticamente porque aquí en la zona superior del salpicadero hay una superficie gomosa delante bueno realmente recorre todo el habitáculo a lo ancho una moldura de símil de aluminio que me encanta al igual que aquí por aquí por esta zona hay plásticos duros pero se ven y se sienten muy bien y sí que es cierto que aquí en la zona que rodea al cambio de marchas es de negro piano que no me gusta tanto pero bueno creo que es algo salvable igualmente no encuentro una zona donde puede dejar el teléfono móvil algo que me ha resultado un poco chocante pero bueno siempre se puede dejar aquí debajo del reposabrazo central donde hay un huequito no es demasiado grande pero sí que caben cosas y tiene un puerto USB de tipo C para cargar el dispositivo móvil igualmente también hay otro aquí de tipo 2.0 y también una toma de 12 voltios doble portavasos y de huecos también muy bien porque aparte de este tiene en las puertas que son bastante grandes y en la guantera principal que tiene un tamaño estándar no es ni grande ni pequeña pero cumple las plazas traseras del Audi A5 Sportback tienen un buen acceso a pesar de su caída del techo no considero que sea especialmente incómodo ni muchísimo menos aunque sí que es verdad que tienes que bajar un poquito ya que es un coche que tiene una altura limitada pero bueno creo que en el día a día eso tampoco te supondrá un handicap a la hora de tener este coche y en cuanto a espacio me encuentro con unos 20 centímetros para las rodillas el asiento delantero está puesto para mi posición que mido un 80 y eso creo que es un espacio más que de sobra para que un adulto pueda acomodarse aquí sin problemas aún midiendo 1,90 metros de altura ya que hay que tener en cuenta que para el techo me quedan otros 3 centímetros y esto está muy bien ya que las plazas traseras su amplitud para la cabeza no está condicionada por la caída suave del techo lo cual habla muy bien del aprovechamiento del espacio interior de este Audi A5 Sportback que ocurre que la plaza central me parece poco aprovechable en el sentido de que tiene un respaldo y un asiento muy duro que el túnel de transmisión es enorme y además la anchura del coche está relativamente limitada no tanto por la anchura en sí sino ya digo sobre todo porque a la hora de poner los pies aquí te va a molestar bastante hay doble salida de climatización con regulación independiente dos puertos USB 2.0 y una toma de 12 voltios por lo tanto sí tiene muchas utilidades e igualmente dispone de un reposabrazo central que no tiene doble portavasos pero bueno sinceramente yo prefiero que no se vea ni se coma mi coche así que en ese sentido lo agradezco ¿qué tal va este Audi de maletero? bueno pues tiene apertura eléctrica ya sea a través de un botón en el portón o de la propia llave son 465 litros de capacidad y esto significa que cuenta con un volumen necesario para meter el equipaje de toda una familia sin ningún tipo de problema especialmente porque tiene un fondo bastante profundo además también tiene un doble fondo en donde te cabe una rueda de repuesto y también cuenta con anclajes para una red de carga además me llama la atención que tiene una boca de carga enorme gracias a que tiene un portón que es un coche de 5 puertas y un coupé y que el escalón que tienes que salvar bueno pues si que es cierto que es algo pronunciado pero al contar aquí con una pequeña protección hace que sea ciertamente resbaladizo y que puedas meter y sacar los bultos de una forma más sencilla lo que no tiene son bolsillos laterales pero también dispone de abatimiento de asientos de la fila trasera por lo tanto si necesitas todavía más espacio o meter objetos algo más voluminosos o largos puedes hacerlo realizando esa operación la cual vas a ver ahora mismo en este vídeo ¿cuáles son los datos de este Audi Q5 Sportback? bueno pues es la versión 40 TDI y eso significa que monta un motor 2.0 TDI de 4 cilindros con 204 caballos y 400 Nm de par motor máximo eso ya te adelanto que es una auténtica barbaridad máxime teniendo en cuenta que este es un coche que si bien no es un peso pluma tampoco me parece súper pesado ya que son 1.690 kilos de peso esto implica unido a una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades que este Audi A5 Sportback puede acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 7 segundos a esto le ayuda muchísimo la adherencia de la tracción 4 una tracción súper inteligente 4x4 que en condiciones normales envía el 40% de la potencia al eje delantero y el 60% al trasero pero en condiciones de baja adherencia puede llegar a mandar hasta el 65% delante o el 85% detrás que más comentar pues que su velocidad punta es de 210 km por hora y que el consumo medio homologado es de 5,7 litros a los 100 km ¿lo cumple? pues la verdad es que no resulta del todo complicado que se ajuste a esos valores pero bueno lo normal es que lo lleves en lo entorno a los 6% incluso por debajo de los 6,5% en cualquier caso ¿qué tiene de bueno en este sentido? pues que su coeficiente aerodinámico es tan solo de 0,26% cx así que sí está muy trabajado ¿y de modos de conducción? bueno pues tiene varios y en función de lo que te apetezca con el coche ya sea disfrutar ir un poquito más fuertecito o algo más ecológico o económico puedes seleccionar entre efficiency confort automático que lo elige automáticamente el propio coche Dynamic que es el más deportivo y otro individual en donde tú puedes configurar parámetro a parámetro dirección acelerador cambio suspensión etcétera y hablando de la suspensión he de decir que tiene un tarado firme no voy a decir duro porque no es un coche incómodo para nada pero sí firme quizá haya otros vehículos que tiendan más hacia la comodidad o hacia la absorción de irregularidades que se encuentran en el asfalto pero no me parece ni mucho menos malo en ese sentido y esa puesta a punto de la suspensión hace que sea un coche extremadamente ágil incluso en las carreteras con curvas lentas y a eso también le ayuda la mencionada tracción 4 por otra parte la sonoridad está muy cuidada inclusive en el motor diésel que por cierto no lo he comentado pero es microhíbrido a través de un sistema de 48 voltios que hace que pueda lucir la etiqueta eco en el parabrisas dato muy importante si vives en una gran ciudad como digo está muy bien aislado las vibraciones y el ruido del motor a pesar de ser un turbo diésel no se perciben y tampoco de ruido de viento ni de rodadura ni de nada en este sentido se nota que es un coche extremadamente premium por otro lado la visibilidad es buena en todos los ángulos y aunque tiene una caída del techo muy pronunciada y suave no se nota en absoluto ya que la superficie acristalada es lo suficientemente grande así como los espejos para que se vea bastante bien me ha gustado en conducción este Audi A5 Sportback pues si me ha gustado un huevo el precio del Audi A5 Sportback arranca en aproximadamente 49.000 euros pero si quieres conocer una tarifa todavía mejor te invito a que pinches en la tarjeta que sale aquí arriba en este momento una unidad como la de este vídeo sale ligeramente por encima de los 60.000 y hay motores para todos los gustos diésel y gasolina microhíbrido de entre 150 y 341 caballos todos con etiqueta Eco y el gasolina más radical el del RS5 con 450 caballos y etiqueta C de la DGT el cambio siempre es automático y la tracción puede ser delantera o total dependiendo de la versión Audi hace coches objetivamente muy buenos y eso no se puede negar este Audi A5 Sportback es un producto impecable para alguien que busque un vehículo de estas características tiene etiqueta Eco es cómodo consume muy poco y va de lujo pero ahora es tu turno dime que te parece este alemán aquí debajo en los comentarios dale me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete a este canal de YouTube Holy Cars TV para ver las mejores pruebas de coches y suscríbete y suscríbete